Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Para muchos venezolanos esta es la última oportunidad de sus vidas. María Corina Machado sobre elecciones en Venezuela. Machado hizo hincapié en que para muchos venezolanos esta contienda electoral representa la última esperanza de sus vidas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. María Corina Machado, la candidata respaldada por la Plataforma Unitaria para las Elecciones Presidenciales de Venezuela de este año, enfatizó su compromiso en la lucha contra el régimen de Maduro. Nunca antes habíamos tenido una oportunidad tan tangible de lograr una transición democrática en Venezuela. Además subrayó que Maduro debe comprender que tiene dos opciones, o recurre a la represión, o entiende que la mejor vía es establecer una negociación seria conmigo para avanzar hacia una transición pacífica y ordenada que garantice los intereses de todas las partes involucradas. Igualmente hizo hincapié en que para muchos venezolanos esta contienda electoral representa la última esperanza de sus vidas. En tales momentos las sociedades puedan realizar acciones impensables. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Yo creo que la palabra se queda corta cuando escuchamos al abogado González decir que es terrible. Yo creo que es terrible e inadmisible y no se puede normalizar en Venezuela lo que está ocurriendo. No puede ser normal que detengan a la gente y se las desaparezca porque están desaparecidas. Nadie sabe dónde están. Nadie sabe cuál es su estado de salud. Nadie sabe en qué condiciones se les tiene. Los abogados no saben de qué se les está acusando. Es decir, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Quiero saludar a Zahir Mundaray Rodríguez, abogado, penalista, criminalista y exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público Venezolano. Esta es la manera. No te dejo ni saludar, pero es que la indignación es como demasiada. Esta es la manera en que se detiene. Es decir, esto es el debido proceso. Zahir, bienvenido. Hola, Idaña. No, gracias por la invitación. No, Idaña, no. Esto no puede ser debido proceso. Yo lo catalogo como una monstruosidad. Una monstruosidad de un estado incivil. Un estado incivil y además misógeno, porque se ha caracterizado en los últimos tiempos por perseguir a mujeres que denuncian temas de derechos humanos. No nos olvidemos que no es solo el caso de Rocío Sanmiguel. Le han dictado orden de aprehensión a Sebastián Navarraez, que cubre la fuente militar y que ha hecho un trabajo de investigación importante en esta materia. Pero también a Tamara Sujú, que viene denunciando los crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Todos tienen una característica, además, fundamental, que es que no hay ningún planteo escondido. No hacen ninguna situación de su postura. No es su brepticia escondida. No hay nada de esto. Sino de manera pública están diciendo a qué organismos internacionales han ido y cuáles son sus desacuerdos respecto a los temas de derechos humanos. Así que de modo que no pueden ser catalogadas, y menos en el caso de Rocío Sanmiguel, como una persona que está en una conspiración o haciendo algo oscuro, oculto o contrario a derechos. Por el contrario, ha ido ante la Comisión Interamericana a tratar de que se restablezcan los derechos políticos de los venezolanos. El Estado venezolano se defendió y participó de ese proceso. Le ganó, su planteamiento ganó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además tiene medidas cautelares donde le dicen al Estado que debe ser, que es sujeto de protección internacional, porque está en riesgo. Y pasando por encima de todo esto, tenemos un sistema que encabeza Tarek William Saab de una manera muy especial, que está tratando de darle un barniz de legitimidad a lo que es realmente un crimen de Estado. Y una monstruosidad, repito, como es la desaparición forzada no solo de Rocío Sanmiguel, sino de todo su entorno familiar y la persecución de todo aquel que tenga algún vínculo con ella. Que además, en su gran mayoría, son personas dedicadas a la defensa de derechos fundamentales de las personas y a la denuncia de aquellas cosas que se hacen de manera contraria a derechos. Así que no puede haber ningún debido proceso, sobre todo cuando se inventa que hay una orden de aprehensión, cuando manejamos la información de que tal orden no existe, tal orden no ha sido dictada ni había sido dictada, sino se trata de una detención arbitraria, de una desaparición, que el fiscal general o quien hace las veces de fiscal general, lejos de tutelar los derechos fundamentales que le corresponden, se pone una vez más al servicio de una dictadura criminal e inventa una supuesta orden de aprehensión para tratar de darle un barniz de legalidad a los que no lo tienen. Porque estamos ante una situación de desaparición forzada, como bien lo has dicho de manera previa a esta entrevista. Ya que mencionas la desaparición forzada, vale la pena repasar el concepto y volver contigo. Según la amnistía internacional, desaparición forzada, este es el concepto. Las víctimas de desaparición forzada son personas que desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales o con el consentimiento del Estado las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehusan decir donde se encuentran. En algunos casos, quienes llevan a cabo las desapariciones son actores no estatales armados, como grupos armados de oposición. Sea como sea, la desaparición forzada es siempre un delito de derecho internacional. A menudo, estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad y no llega a conocerse su suerte. Con frecuencia, las víctimas sufren tortura y muchas son objeto de homicidio o viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero y que es poco probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecerán. Dentro del derecho internacional, puse el concepto y lo mostramos porque yo creo que vale la pena que vayamos aprendiendo lo que es la desaparición forzada. Y como decía hace unos minutos, no puede convertirse esto en una cotidianidad. Que pareciera que para el régimen de Venezuela lo es. Y además no le importan las consecuencias, no le importa el derecho internacional. Siento que en este momento no le importa nada. Pero antes de entrar en esa variable, Zahir, ¿qué peso tiene la desaparición forzada en el derecho internacional o en el derecho humanitario? Bueno, y Dani, es un crimen gravísimo. Fíjate que la desaparición se encuentra en el Estatuto de Roma, en los artículos 5 y 7 de la Corte Penal Internacional, como crimen de lesa humanidad. Pero en la legislación venezolana también se encuentra contemplado el crimen de desaparición forzada. Y es más grave que un homicidio. Mucha gente no lo sabe. Pero el crimen de desaparición forzada tiene entre 15 y 25 años de prisión. Cuando el homicidio tiene entre 12 y 18, y con las agravantes puede llegar a 30. Pero tiene entre 15 y 25 años de prisión el crimen de desaparición forzada. Y además, vale la pena recalcar que la misión de determinación de hechos en el informe del año pasado hizo una advertencia muy grave indicando que en Venezuela se estaban acrecentando los casos de desaparición forzada temporal. Es decir, personas que son desaparecidas por horas, días, etc. Acabamos de verlo con el show que hizo Tarek William Saab anunciando la detención de 33 personas o las órdenes de aprehensión de 33 personas. Muchas de esas personas estaban detenidas desde antes del 16 de diciembre. Y hizo el anuncio o el reconocimiento de que estaban en manos del Estado más de un mes después, cuando el artículo 49 de la Constitución dice que una persona detenida tiene que estar antes de las 48 horas frente a un juez de control de garantía. Y en el caso de Rocío San Miguel, se desprende del mismo Tarek William Saab en su eterna sometimiento al poder o de trabajar en función del poder, reconoce en su comunicado que nos encontramos ante una desaparición forzada. ¿Y por qué lo reconoce? Porque a pesar de que dice que se encuentra en manos del Estado y que se le atribuirán unos supuestos hechos que tienen que ver con una conspiración, no dice desde cuándo, no dice en manos de qué organismo está, no dice cuál es su estado de salud y no dice que lo primero que trata de proteger el bien jurídico de la desaparición forzada, que es el ejercicio de los derechos. Es decir, que tiene derecho a nombrar un abogado, a tener acompañamiento jurídico y hemos visto que los abogados han hecho todo lo posible por saber de su paradero sin que hayan obtenido oportuna respuesta, aunado al tema de los familiares, que este mecanismo se ha incrementado. Así que Tarek corrobora en el comunicado del Ministerio Público, cualquiera que lo lea de forma inteligente, con cuatro dedos de frente, corrobora la situación de desaparición forzada, cuando no aporta ningún dato importante frente a esto. Así que estamos ante un crimen de Estado, estamos esencialmente ante un crimen de Estado que se está cometiendo frente a la comunidad internacional y yo creo que va a depender, el 2024 en gran medida depende, lo que ocurra en el país, de la reacción interna y externa que haya respecto de este crimen de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en especial Rocío San Miguel ha sido una persona serena, que ha ido por las vías jurídicas de manera permanente, que ha denunciado y ha hecho las cosas públicamente sin caer en ninguna controversia, sino planteando conforme a las reglas legales lo que hay que hacer. Así que se trata de una violación de un crimen muy grande, muy grueso. Y si no hay una reacción institucional, una reacción interna de las fuerzas políticas, de la misma sociedad y de lo externo, que ponga esto o lo coloque en su justa medida como un crimen de Estado y que haya unas exigencias concretas, sobre todo ahorita que hay un ambiente preelectoral y que hay un acuerdo como el de Barbados, etc. Y pasa a ser un caso más, yo creo que todo ciudadano o cualquiera que reclame cualquier cosa esté en peligro, porque estamos ante una situación en la cual se han llevado a una persona que además ha cumplido paso a paso con lo que la ley le autoriza a hacer. Porque además recuerden que la Constitución venezolana permite ir a los organismos internacionales, y lo dice claramente en los artículos 19 y 29, dice cualquiera que quiera puede ir ante los organismos internacionales a presentar denuncias frente a violaciones de derechos humanos. Y eso es lo que ella ha hecho esencialmente, más nada que eso. Ahora, me llama la atención, Zahir, fíjate, las tres personas no han sido detenidas porque las dos anteriores que mencionaste no están fuera, que Sebastián Navarrae y Tamara Sujú están fuera del país, y Rocío San Miguel están ligadas al mundo militar, de alguna manera. Sebastiana, es decir, publica sobre la fuente militar constantemente. Lo mismo hace Tamara Sujú. Control Ciudadano, la ONG que dirige Rocío San Miguel, se dedica a análisis de inteligencia y a informar sobre las fuentes militares, sobre los movimientos, etcétera, etcétera. ¿Casualidad? No puede ser. No, para nada. Para nada. Y además, es una jugada donde la dictadura venezolana manda mensajes a la sociedad civil, democrática, a aquellas ONG registradas en las que están haciendo un trabajo de sistematización del tema de derechos humanos, las que hacen un trabajo además que es público, porque así como tú lo dices, los informes de Control Ciudadano son públicos, cualquiera los puede leer, de modo que aquí no hay nada escondido, como lo ha hecho Tamara Sujú, como lo ha hecho Sebastián Navarrae, etcétera. Pero además, manda un mensaje a la Fuerza Armada. ¿Y cuál es el mensaje a la Fuerza Armada? Bueno, aquellos que estén hablando o que estén aportando data que resulta importante para la elaboración de estos informes, también serán objeto de persecución. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso. Es decir, se aterroriza a la sociedad civil y se aterroriza al mundo militar a la par. De modo que esto es una operación que desde la perspectiva política, desde la perspectiva psicológica, tiene unos componentes que son muy importantes, porque además incorpora una postura o permite ver una postura del Estado venezolano de que ya nada me importa. Es decir, no hay legalidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.